Hey muy buen youtube, aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Dragon Ball Dokkan Battle Bueno, segundo vídeo seguido, a ver cómo podemos llevar el ritmo, ¿no? Tenemos por aquí a Goku Ultra Instinct LR, que me tocó, como sabéis, en el directo de ayer, que lo tenéis resubido Ayer lo subí por la noche, con lo cual lo tenéis por ahí por el canal Y bueno, me he hecho un equipo de su categoría, sé que no es el mejor equipo, pero he dicho Voy a ponerme a lo bestia, en plan, sin supo ni nada, a lo loco Venga, todo, lo más roto que pueda, ¿vale? A ver, hay cosas más rotillas quizá, pero he dicho Me mola este equipo, con los Gohans, los Super Saiyan 4 A ver qué sale, ¿no? Evento de Goku Legendario para probar también al nuevo LR Y he pillado de compañero, que tengo agregado a un señor que lo tiene Rainbow O sea, esto ya es una locura, ¿vale? Así que pedazo de vídeo tenemos el día de hoy, ¿vale? A ver qué tal sale Así conseguimos activar la habilidad Bueno, ya tengo las rotaciones hechas Niquelao, o sea, muchas gracias Bandai Vale, pues nada, a testear, ¿no? El asunto Sí que es verdad que es mejor que me vayan pegando un poco para cargar al otro Ultra Instinct Que tengo LR y tal, pero bueno No me quejo A ver, nos durará más de un turno Tiene buena pinta este equipo, ¿eh? Ya os lo digo Bueno, ahora que me doy cuenta tengo las animaciones de color oscuro Voy a... A cambiarlo ahora en opciones para que no se vea el vídeo así demasiado oscuro Porque para farmear por la noche es mejor tener las animaciones así, ¿no? Madre de Dios, 4 millones Bueno, así va a pegar todo el rato, básicamente, ¿no? No tiene que cargarse Deletos Como mola el KO, ¿eh? Está muy guapo Venga, el lío Es que no tengo ni que pillar aquí con ellos Mmm... Vamos a dejar que defienda mejor Vegetta primero Está muy interesante, ¿eh? El equipillo que me he hecho, la verdad Vale Seguramente suframos un poco al final Madre mía 4 millones Los Super Saiyan 4 son muy buenos con el Eza, ¿eh? Lo voy a reventar O sea, lo voy a aniquilar 5 millones por aquí No tenemos supports Cuidado, ¿vale? Eso hay que puntualizarlo Podría haber metido alguno Pero me he dicho Venga, del tirón Todo lo roto y ya está No hay problema Vale Mmm... Voy a pillar solo esto con este Así voy a dejar que esquivara un poquillo al Goku este Porque si no, no voy a cargarme, ¿sabes? Porque cada vez que esquiva se va cargando Luego también este, el Ultra Instinto va a car... O sea, el nuevo, el LR Se va cargando por cada... Vez que esquiva Tienen que dejarle que le golpeen 3 veces Para poder activar la habilidad Pero gana uno de aquí por cada vez que esquiva Entonces está bastante fresco Hay un límite de 5, pero bueno, está bien No sé, al final lo reviento antes de... ¿Sabes? Bueno, ya está Tranquilo, ¿eh? Madre de Dios No le voy a dejar ni que me pegue al final Vaya reventada le estoy pegando, tú Increíble reventada, la verdad Vale, pues sigamos Otra vez lo vamos a matar ¡Uy! He pillado a Gohan primero sin querer, he tocado eso sin querer ¡No! Hemos desconfigurado el equipo Ahora lo ponemos bien, no pasa nada Hombre, puedo dejar a los dos Gohan juntos también Pero nada, vamos a ir rotando a los Super Saiyan 4 Tremenda F, señores A ver, tampoco pasa nada porque el vídeo es de la categoría nueva Y del LR nuevo, pero bueno Encima no he podido pillar aquí con Gohan tampoco He pillado, le he dado un toque a la pantalla y ha pillado a los Orbex que ha pillado Vale, igualmente yo creo que está muerto también en el Super Saiyan 3 Vamos súper rápido, ¿eh? Vamos a fase por turno Pues sí, básicamente sí No dejo que me peguen Bueno, ya tenemos el Gohan, ¿no? Vale Tenemos el Gohan por aquí ya Llevamos tres minutos de vídeo, yo no quiero decir nada Vale Esto no lo vamos a activar de momento Porque es lo de para cargar un poquito más No me acuerdo que hacía ahora mismo la pasiva No me acuerdo exactamente, 100% Creo que era para cargar un poco más la defensa y el ataque, ¿no? O no, era para pegar una hostia, ¿no? Creo que pegaba un ataque Vale, esquivamos una A ver si me golpea Me tienen que golpear tres veces Para poder activar luego la habilidad en caso de que me mate o lo que sea Este ya me aguanta más Aunque lo vamos a pegar varios A ver, si le cae un crítico también igualmente lo reviento, ¿eh? Pero bueno Estos ya me van a aguantar un poquito más Esto ya es la parte complicada del evento Esquivamos Esquivamos Vale, me ha pegado una vez Hay que ir contando, ¿vale? De momento una vez Se pone el corazoncito abajo, ¿vale? Para cuando tienes el rebaival, pero bueno A ver si cuántos esquivamos con este Para ir cargando ataque y defensa Esquiva, esquiva Vale, grande Vale, y ahora el mío El mío pilla Sin el ultra Dos millones, ¿no? Han sido Otro más Es muy buen LR, ¿eh? El mío tiene dupes O sea, lo que me ha tocado ya está Ya llegarán los dupes en un futuro No hay que preocuparse Vale Me han pegado una vez a este también Voy a dejar por aquí a Vegetta Yo creo Vamos a pegar con el Golgojan Así me voy recuperando un poco O sea, me voy cargando defensa Y si acaso sobrevive Que no creo Pues le pegamos ahí Vale Uy, casi Bueno, Vegetta la mata Quiero también cuando se pueda Cuando acabe el aniversario Probar el doble Super Saiyan 4 En plan Los LR y estos dos Tiene que ser una locura, ¿eh? Vale Yo creo que así Madre mía, ¿eh? El Ki Madre mía, el Ki Muy buen equipo, ¿eh? Con la tontería Este ya está con 3 milloncitos Pero todavía solo ha esquivado una vez Creo que el Límite son 5 o 6 Para cargarte al máximo Esquivamos Jeje Trolleado Eso contra el último no vale, ¿eh? Pero bueno Morite, puto Otra Vale ¿Lo matará este turno o no? Con tanto adicional y con tanto crítico A lo mejor sí Nada, tiene mucha vida Vale Esquivamos una Esquivamos 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 No me ha dado Vale Es lo malo de este personaje realmente Que esquivas tanto Que no recibes golpes ¿Sabes? Como aguanta también el Super Saiyan 4, ¿eh? Eh Voy a dejar que reciba golpes también este por si acaso Nunca va a venir mal Luego me viene el Kokum de nuevo Así que no pasa nada Vale Aunque igual lo mato, ¿eh? Sí que es cierto Que no he pillado prácticamente nada de Ki Y es el super ataque normal Pero le puedo pegar dos Crítico no puedo hacer con este Bueno, sí puedo hacer crítico por su habilidad Porque el super ataque de por sí hace críticos Y sí, lo mato Madre mía Es que es una locura de LR, ¿eh? Y hay gente que dice que no le gusta Que le parece malo Joder, pues si es malo Esquiva Tiene el Revival Mete críticos Mete adicionales Tiene mucha defensa y ataque Yo creo que yo que sé Malo no es Aquí viene el falso ultra instinto El impostor A ver si esquivamos aquí también un montón Tenemos Dokkan con... Podría mal el 8 con este Pero es que no lo quiero reventar Me golpea Esquivamos Perfecto Esquivamos Perfecto Vale, ya me he cargado cuatro veces Con el... Con ese LR Lo tengo sin dupe, ¿eh? Este LR Vale Ahí el último F ¿Cuánto tenemos? De base cuatro millones Va a ser también una buena host igualmente Hace mucho que no utiliza este LR Ahora que tengo a los dos juntitos Flipas Hombre, a ver También os digo Cuando llegue el Eza de Lint No sé yo si voy a utilizar a Lint más Porque lo tengo al 100% que este, evidentemente El Eza de Lint es una locura, ¿vale? El ultra instinto Vale, no me hemos esquivado Oh, me ha esquivado él Qué perro Toma, esquiva esta Es menos, pero te lo comes Vale Una Vale, me ha golpeado una vez Vale, me ha golpeado una vez Este Gohan todavía no había pegado el ultra, ¿eh? También cuatro milloncitos no está nada mal, ¿eh? Vale Ya están aquí juntitos Los Super Saiyajin 4 Al final voy a hacer el revival, ¿eh? Es un equipo tan bestia Que no voy a ni hacer el revival Lo subí al canal, me acuerdo Cuando salió la japonesa Que me tocó y tal Y lo probé Vale, encima le hago counter F en el chat Está muerto, yo creo, ¿eh? Es que madre mía la que le estoy pegando, ¿eh? A ver, la activa la puedo activar si queréis Pero vaya tela, ¿eh? Ah, me esquivo Qué perro Bueno, si me dura un turno más No me importa, ¿eh? Aunque no sé yo, ¿eh? No sé, no sé No No va a durar No me va a durar Con ese crítico, no Boom Punguetazo Vale, último Vale, me va a golpear sí o sí O sea, este no hay color, ¿vale? O sea, me golpea 100% Entonces Vamos a ver qué hacía la activa Tampoco quiero matarlo No creo que lo mate de un golpe Eh... Sí, sube mucho temporalmente el ataque y causa el daño Vale, vamos a darle caña Ahí va Bueno, no le he hecho crítico Muchicote está guapo, ¿eh? Ya no le puedo esquivar, ¿eh? Inesquivable Totalmente Él sí me puede esquivar Bueno, supongo que me aguantará bastante A ver si me quita A ver si me pega un superataque al... Al... Al STR O incluso a este, ¿eh? Este tampoco, o sea Tiene buena defensa Pero tampoco te creas O sea, si esquiva Guarda defensa ese turno Pero como no puedo esquivar a este enemigo Pues me quitaría bastante un superataque, yo creo Vale, ahí está A ver cuánto me quita Debería quitarme bastante Ahí está, vale Con eso tenemos el Revival Entonces la idea es no matarlo Y que me mate él luego Vale Tendría que tirar seguramente Objeto de reducción Y luego dejar que me mate Sí, porque Gohan va a tanquearlo bien El que va a tanquear un poco más Es el otro Gohan Vale, entonces aquí la idea es El Revival lo tenemos ya disponible Entonces pone ahí que sí, ¿no? Pone el corazoncito del revive, ¿no? A ver, no tengo menos del 50% de vida En principio Se supone que la condición es Creo que se tiene que iluminar el corazón, ¿vale? Se supone que la condición es Bueno, lo pone la activa, ¿no? Creo que tiene que estar además el presente No creo que funcione el Revival aquí Vamos a tirar objeto de reducción, ¿vale? Un Wish Y ya está No voy ni a curarme O sea, no voy a pillar orbes del color Porque no quiero curarme Voy a pegarle ahí con el Ultra de Gohan Se sé que los Super Saiyan 4 van a aguantar bien El que tengo miedo es el Gohan Porque después de pegar sí que carga defensa Pero tiene desventaja Entonces va a recibir, ¿no? Y necesito perder un poco más de vida Para poder activar la habilidad, en teoría Vale, con esto seguramente Perdemos la vida suficiente Estamos jugando un poco con fuego, lo sé Pero bueno Vale, hemos aguantado igual con Vegeta Con la reducción Vale, en teoría vamos a activar la habilidad Si me mata, claro Que no sé si... Joder, no para de esquivarme el cabrón En teoría vamos a activar la habilidad, ¿vale? No esquives esta tampoco Cómete un crítico, crack A ver si le pegamos otra Para cargarme más la defensa Y no perder más vida Ahí está otra, vale, perfecto Esto me carga la defensa ese turno Así que aguantamos bien ahora Yo creo que va a tanquear decente, ¿no? El Gohan, a ver Es bastante máquina el Gohan este, ¿eh? He tirado el objeto, lo sé, pero coño Vale, doble Revival, ¿no? Ahora sí que está encendido el corazoncito Vale, entonces Si yo dejo... Bueno, está el objeto de reducción activo Pero en teoría Si le pegan a este Goku Me va a hacer bastante daño Así que... Vamos a ver qué sale de aquí No voy a pillar ni orbes del color Para no curarme A ver si me pega un superataque Tiene que pegarme un superataque Si no me va a quitar vida Porque si no tengo que aguantar otro turno más Puedo tirarme un... Un fantasmía y ya está Si no me mata por lo que sea Me tira un fantasma, ¿vale? Si supongo que me aguantará él Lo que le queda, ¿no? Todavía le queda bastante vida Y me puede esquivar Doble Me esquiva, ¿vale? Él no me va a pegar superataque Si me lo pega a este Es probable que me mate, ¿eh? Vale, doble A ver si me lo esquiva No Creo que se lo come Sí, se lo comió Vale, perfecto Creo que esto me puede llegar a matar Porque no tiene dupes Y tenemos revival, entonces No, no he llegado a morir Vale, pues aguantamos con fantasma Le quitamos los ataques Y ya está No me quiero curar absolutamente nada Y a poder ser A ver Le voy a pegar inevitablemente Pero a poder ser No quiero pegarle nada Pero vamos Que le voy a pegar Con los Super Saiyan 4 5 millones de base Madre mía Esquívalo, please O no tengo más crítico También me sirve Que no tengo más crítico Ahora no esquivan, ¿no? Vale, no he comido crítico Al menos Pero ahora no esquiva Ahora se los come todos, ¿eh? Aguanta, Goku Aguanta, Cocoon Vale, bien, perfecto Vale, yo creo que con eso Estoy muerto, ¿no? O sea, yo creo que eso Me mata 100%, vamos Y si no, Gohan muere O sea, es que En el de cajón, vamos A ver En teoría estoy muerto En teoría Es que igual Igual lo mato, ¿eh? Si le meto un crítico Vale, estamos muertos Revival Menos mal Ha costado, ¿eh? ¿Otra vez musicote? Y siguiente turno Recuperados Acabamos con su habilidad Vamos, con el mío Es que lo bueno Puedes tirar la habilidad Y seguido con el otro Tirasela al superataque, ¿sabes? ¡Muerto! Pues nada Pedazo de vídeo ha quedado, chavales Hemos probado absolutamente todo Del personaje Un equipo increíble De su nueva categoría Así que nada Videazo Con lo cual Sembra nuestro me gusta Favoritos Que hoy sea para más gente Nos vemos Adiós